¡Buenos muchachos! Aquí Mr. O'Graph en Warms Ultimate Maiden Con... Pedro CL, mejor conocido como Mata a las Cabras ¡Yeeeeeeeee! ¡Para las cabras! Y con el gatillo 97 Hola 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 Una menos Ahora no he ido a por ti, eh... Gatillo Eh... Gatete Está... Está... Está enfadado ¿Vas a hecho el integrador de unir? Gatillo No No, está jugando porque lo está moviendo Ah, claro, claro Sí, sí La verdad, sí, sí, sí ¡Vamos, Sammy! ¡Muere! ¡Jeje! ¡Ahí va! ¡Contra el palo! ¡Ja, ja! ¡Jeje! Ahora no he sido yo, eh... Bueno, no está mal A ver... A ver... Los Vengadores Ostras... ¿Y esto? ¿Sabes lo que pasa? ¡Jope! ¡Te sale el mío al lado, macho! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ostras! ¡No puedo! Claro, capaz no puedes, ¿no? ¡Uh, puedo! Claro, luego, ¿eh? ¿Te mataste también? ¿Sí? No, yo creo que no, eh ¡No! ¡Me has matado a su troll! ¡No, no me he matado! ¡Ahí va, pero...! Falta un poco 35, se ha quitado Es a mi, es a mi Es a mi, es a mi Pues no se a quien darle la verdad Pues al agua Que arriba aquí hay uno, si, había uno aquí arriba Esto me hace gracia, el cuarto gatillo ahí en la ventana No se cae Todo Uy No ha faltado nada Ahora si Al agua Esto va rápido hoy Estamos ahí igualados eh Ahí va, donde ha caído eso Como para subir estoy Con leyes pat Si pero Fácil y sencilla Es a mi desperdicio Noo 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 Lo lograras, Panko Puta vida Hasta luego ya Se ha venido de ti, Panko Es que tiene mucha agua Es que tiene mucha agua Luego dice, luego dice, madre mía Ahí va Thor, está al lado de la esta Jope, que suerte tienes, cachondo Jajaja Si, pero no puedo salir Winning the boat Puedes salir Como que tienes unas escaleras ahí a mano, a mano izquierda Uy, se salto Métete a la piscina a darte un baño Claro Jajaja Ay Nooo ¿Porque vais tosa por mi? Ahí va, pues alguno de salida al agua ¿Porque vais tosa por mi? Me cago en todo Uy Uy chaval, que jugadón me he hecho En serio Os estáis, os estáis cebando conmigo, eh No, porque vamos muy igualados Luego decís, luego decís a los demás Pero cabrón, si ya me queda solo uno, creo Tío Que uno, me queda Y a nosotros Estamos igualados Estamos igualados, dice Qué cachondo A nosotros me quedan tres Macho, como ha salido mi worm ¿Dónde está mi worm, tío? ¿Ha muerto? ¿Cuál? ¿El que estaba allá de Eustaquio? Eh, se había echado tres transportados, creo que ha salido arriba o algún sitio, no sé ¿Hala? ¿Arriba? No lo sé Yo sé que está tres transportados ¿Estás pendiente? ¡No! ¡No! Joder, tío Demasiadas minas ¡Hola! ¡Hijo! Se ha acabado mi arena Alfonso 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 Hasta luego, Alfonso Es que ha pasado Por razo me he pegado eso ¡Oh! 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 ¡Toma! ¡Oh! Por mono Capitán ¡Uf! Le toca el de la otra punta, menos mal Boquete ¡Ey! ¡Dichosa hoja de palmera! ¡Ey! ¡Me cago en la hoja de palmera! ¡Aaah! 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 ¡Me voy a cagar en la hoja de la palmera! Va a ser un chuluzo bien grande ¡Aaah! ¡Bueno! Tiene algo de bojul Como no lo tires, te pego ya a ti ¡Dame un empujado en el dedo! No, en el dedo no No, en el sello se puede con el dedo Me metió en un escopetazo ¡Pum! Y esto es una poca redonda No te caigas al agua, tonto Vale, pues super redonda ¡Hasta redonda que has creado tu mano! ¡Hasta redonda que ha ganado el gatillo! ¡Hasta redonda que fíjate! ¡Bravo! Me aplaudo a mi... ¡Pues habéis saltado de mierda hecho, macho! Pues nada chavales, espero que os haya gustado Te arreglar like, favoritos y hasta la próxima partida The Worms Ultimate Maiden Adiós Adiós